¿Por qué no se ven las estrellas en estas fotos? Gracias al suscriptor José B. Martínez por esta recomendación La primera foto es de la Tierra desde la Luna y fue tomada por la misión Apolo 8 No se ve ninguna estrella Esta es de la Luna y de la Tierra tomada desde el módulo Águila Esta es del astronauta Buzz Aldrin en la Luna Alan Bean del Apolo 12 Alan Shepard del Apolo 14 Y esta del Apolo 15 En ninguna aparecen estrellas ¿No sería más lógico que se vean más estrellas en la Luna que en la Tierra? Una de las explicaciones que se han dado es por el tipo de cámaras que se usaban antes Y sí, la respuesta está en la naturaleza de la fotografía El brillo de la Luna es demasiado fuerte para que la cámara pueda capturar algo que se encuentra a gran distancia Como las estrellas La Tierra se ve con claridad porque está suficientemente cerca de la Luna Y por lo tanto su reflejo es suficientemente fuerte Esto también ocurre con las fotos de Júpiter De Saturno Fotos tomadas en la órbita terrestre Y cuando ves fotos de estrellas en cualquiera de estos seguramente fueron agregadas después Pero ahora surge otra duda ¿Sólo en las cámaras ocurre este fenómeno o tampoco los astronautas pueden ver las estrellas? Así es, una persona parada sobre la superficie lunar tampoco puede ver las estrellas Un astronauta tendría que bloquearse la vista debido al intenso reflejo del Sol sobre la superficie de la Luna De hecho, los cascos de los astronautas tienen cristales oscuros para protegerse de esta luz Sin embargo, si un astronauta se parara en el lado oscuro de la Luna Podría haber un mar de estrellas gracias a que la luz del Sol no llega ahí Además, como la Luna no tiene atmósfera, sería una vista realmente espectacular El ojo humano funciona como una cámara Es mucho más difícil ver las estrellas en la noche cuando estás en una ciudad grande que cuando te encuentras en el campo Lo mismo ocurre en la noche cuando hay Luna llena Tampoco se ven las estrellas Ahora, ¿por qué se puede ver la Luna durante el día? Aunque su contraste es menor, su reflejo es suficientemente fuerte para percibirse Gracias a que esta está cerca de la Tierra Sin embargo, solo se podrá ver la parte de la Luna donde se refleja la luz solar Y esto depende de su posición Sin embargo, a veces, al mismo tiempo, se puede ver una parte más tenue de la Luna Y esto es gracias a que la Tierra refleja a su vez la luz del Sol sobre nuestro satélite Gracias por llegar al final Si te gustó o no este video, puedes escribirlo abajo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!